En este video te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para cocinar el corte perfecto de carne. Así sea un corte de carne grueso, uno delgado, uno caro o uno económico, lo que busco es en este video darte todas las herramientas para que lo prepares al sartén, a la parrilla o incluso en el horno y lo puedas dejar al siguiente nivel, bien jugoso y al término deseado. Pero antes de cocinar, hablemos de lo más importante. ¿Qué es lo que hace que un corte de carne sea bueno? Pues querido espectador, un buen corte de carne se puede medir por tres cosas principalmente, marmoleo, el tipo de corte y el grosor. El marmoleo en resumen son las pequeñas líneas de grasa intramuscular y esa es clave para darle mucha suavidad, pero todavía más importante es para darle mucho sabor al corte de carne. Esas líneas son grasita, la cual se derrite a la hora de cocinar el corte de carne y lo va a dejar más jugoso y más sabroso. En cuanto al tipo de corte, pues no es lo mismo hacer un ribeye que hacer un corte duro como un brisket o un chamberete. Esos cortes no los vamos a ver en este video, los vamos a enfocar en los cortes para asar. Y por último, el grosor. Para cocinar el corte de carne perfecto, lo más recomendable es que tu corte de carne sea al menos de una pulgada o más de espesor, pero también te voy a enseñar cómo hacer un corte de carne delgado y que te quede muy bueno. Ok, ya sabemos que hace un buen corte de carne, pero ¿cómo lo escogemos en el supermercado? En el super quizás es difícil de escoger entre una amplia variedad de cortes y precios. Una cosa que debes evitar es comprar cortes que tengan mal aspecto o mal aroma. En cambio, cortes como este que estoy agarrando del 10 millo, también conocido en inglés como Chuck Roll, tiene un sello de Angus y tiene muy buen aspecto. Por otra parte, sin duda, si escoges este corte de carne de ribeye, es casi un hecho que tendrás un buen corte en las manos. Sin embargo, en este video, en lugar de comprar el corte más popular, te estaremos dando las técnicas adecuadas para tomar un corte de gama media como el 10 millo o como el New York y que te quede muy muy bueno. Ya con todos los cortes de carne comprados y en nuestra tabla en la cocina, es hora de hablarte de los distintos cortes que vamos a estar cocinando y cómo debes de sazonarlos. El primer corte que estaremos probando es un corte llamado 10 millo, también llamado como Chuck Steak. Proviene de una sección cercana al pescozo de la res y este para mí es uno de los cortes que más conviene comprar por su precio calidad. En segundo lugar, tenemos un corte llamado New York Strip o Strip Steak, de muy buena suavidad y muy buena calidad. En tercer lugar, tenemos un corte llamado Arrachera. En Estados Unidos este lo conocen como Hanger Steak. Es un corte muy suave con muy buen sabor. Y también es un corte muy bueno para marinarse, debido a que tiene largas fibras musculares. En un momento te mostraré lo bueno que es. El cuarto corte que haremos, podría parecer que es Ribeye, pero en realidad se trata de una sección del 10 millo. Aquí donde yo vivo lo conocen como aguja norteña, este es de calidad Angus y es de un espesor de casi 2 pulgadas, lo cual nos va a permitir cocinarlo a término deseado. Y ya con este line-up de cortes sobre la tabla, llega el momento de sazonarlos. Aquí la clave para sazonar es mantenerlo simple, deja que la carne sea la estrella. Por lo mismo, para sazonar estos cortes de carne, usaré solamente sal por ambos lados. Opcional, pero recomendado puedes añadirle también un poco de ajo en polvo, así como un poco de pimienta negra. Por otra parte, para la arrachera vamos a estar preparando un marinado. Para hacerlo dentro de un tazón, coloca 2 cucharadas de mostaza amarilla, vamos a añadir una cucharada de salsa inglesa, una cucharada de aceite de oliva, una cantidad al gusto de tu salsa picante preferida, yo estoy usando una salsa de chipote de la marca Cholula, añadiremos un chorrito de cerveza clara, una cucharadita de sal, media cucharadita de ajo en polvo y por último media cucharadita de pimienta negra. Y con eso obtendrás un marinado buenísimo para la arrachera. Y otra cosa buenísima sería que, si te está gustando este vídeo, me puedas regalar un like y dejar algún comentario. ¿Cuál es tu corte de carne favorito? Asegúrate de dejármelo en los comentarios. Ya el único pendiente es sumergir el corte de carne marinado y asegurar que quede bien cubierto. Ya con eso, tanto los cortes de sal, así como el corte que echamos al marinado, se van al refrigerador para reposar por una hora. Con todo eso listo, te mostraré las tres formas más populares de cocinar los cortes de carne. Y el primero es mi favorito, y el favorito de muchos, que es hacer la carne asada sobre carbón. En donde en el asador ya podrás ver una buena cantidad de carbón encendido, de hecho es importante que se baje un poquito la flama para que tampoco se tuesten los cortes de más. En este punto vamos a echar tres cortes de carne al asador, el cual es el corte grueso de aguja norteña, la arrachera y por último el corte delgado de diezmillo. En la brasa directa vamos a dejar los cortes por tan solo dos minutos de cada lado. Con eso vamos a haber logrado un buen sellado. Sacamos los cortes delgados y los otros dos cortes los vamos a pasar del fuego directo al fuego indirecto, para cocinar por unos minutos adicionales hasta que llegue a la temperatura interna deseada. La temperatura interna va a dictar cómo te va a quedar la cocción por dentro. Un corte que se pasó de temperatura es un corte que te va a quedar reseco y bien cocido. Yo estoy buscando dejar los cortes en término medio, entonces una vez que lleguen a una temperatura de 125 grados farigida internos, los sacaré del asador. Y ahora dejaremos reposar por cinco a diez minutos. Ya reposados, vamos a rebanarlos y vemos por dentro que le dimos al mero punto deseado que es término medio. En este punto la carne sigue muy jugosa, este es mi término favorito y como lo puedes ver por mi cara, esto estuvo extremadamente delicioso, le doy calificación de 10 de 10 y está increíble. Ahora el segundo método es un corte de carne al sartén, también muy muy bueno. Para hacerlo tienes que utilizar un sartén de hierro vaciado que esté bien caliente. Cuando veas que ya está comenzando a humear, vamos a agregar pues un buen chorrito de aceite. Lo primero que vamos a cocinar es el lado del corte que tiene una capa de grasa. Vamos a presionar un poquito y después de un minuto la grasa habrá quedado doradita y será mucho más delicioso comerla junto con la carne. Ya con eso hecho, vamos a colocar la carne en un costado y vamos a darle alrededor de 3 minutos de cada lado y lo que estamos buscando es que te quede con un color dorado intenso y muy delicioso. Al cocinarlo ya por ambos lados llega el momento de agregar un par de cucharadas de mantequilla, ajo y romero. Ahora con la cuchara y con la mantequilla derretida vamos a estar bañando el corte de carne y eso créeme que le va a dar un sabor increíble. Ya con el corte llegando a la temperatura deseada lo sacamos del sartén y un buen tip es echarle encima la ramita de romero y ajo para darle un mejor aroma. Reposa la carne por unos minutos. Ya pasado ese tiempo hacemos un lado del ajo y el romero, rebanamos el corte, vemos que si se nos pasó un poquito la cocción, esto está a tres cuartos, pero puedo ver que está todavía la carne bastante jugosa. Ahora para cortes gruesos y si no tienes un asador, una opción es un método de cocción que se llama el sellado inverso. Para hacerlo comienza usando un horno a baja temperatura alrededor de 200 grados fahrenheit y dentro vamos a cocinar un corte de carne hasta que llegue a la temperatura interna deseada de 120 grados fahrenheit a 130 aproximadamente. Después de eso vamos a sacar el sartén del horno, se ve que todavía le falta ese sellado pero por dentro está perfectamente bien cocinado, lo pasamos a un sartén, le damos su buena sellada por ambos lados y ahora sí, ya que haya reposado el corte de carne, vamos a rebanarlo y puedo ver que este sí le dimos al mero término medio. Y bueno, ya como un par de últimos consejos generales antes de terminar este curso express de parrilla, debo decirte que después de que haces un corte de carne también es importante cómo lo vas a estar cortando, es importante tomar nota de la dirección de las fibras musculares, en resumen debes de cortar en sentido contrario a estas fibras, si lo haces así la carne va a quedar más suave y más fácil de masticar, en comparación si lo cortas en paralelo a las fibras, la carne se va a sentir más dura y más difícil de masticar. Ahora sí, ya por último, para poder sellar un corte de carne al sartén y que te quede con este toque bien dorado, el consejo es que es indispensable que tu sartén sea pesado, así sea que sea de hierro vaciado o de acero inoxidable, este sartén pesado tiene que estar bien caliente antes de poner la carne, eso es lo que va a permitir que se quede bien sellado. Y como puedes ver en pantalla, en un sartén tengo la temperatura bien alta, aquí en ese sartén el corte quedó bien sellado y en cambio, en el otro sartén donde la temperatura estaba relativamente baja, la carne quedó con un toque pues gris, esto no tiene tanto sabor como un corte sellado, entonces asegúrate de sellar los cortes, de reposarlos y de cortarlos en la dirección correcta. Ya con eso te he enseñado pues todo lo indispensable de los primeros pasos de cómo hacer un corte de carne perfecto. Espero que puedas explicar los conocimientos y déjame en los comentarios si hay algún otro consejo que no mencioné o que te gustaría ver. Y listo amigos, con eso terminamos de hacer nuestros cortes de carne. Espero que hayas podido aprender algo, de hecho vamos a probarlo, el corte que hicimos en el asador, vamos a ver qué tal. Está muy suave, está muy jugoso y tiene la textura perfecta. Un corte bien escogido, no tan caro como un ribeye y al final pues espero que puedas poner en práctica lo que aprendiste en este video. Y con eso dicho, muchas gracias nuevamente por ver este video. Muchas gracias por dejar un like. Si te gustó lo que viste, déjame algún comentario. ¿Qué te gustaría ver a la próxima? Y si todavía no los he hecho, dale click aquí, donde está el logo de Rodo Cocina. Dale click ahí, a la campanita y así va a estar suscrito a mi canal. Muchas gracias nuevamente, esto fue Cómo cocinar el corte de carne perfecto en Cocina Universal y nos vemos hasta la próxima.